Esta banda partió en el año 2015, cuando llegué, sin tener nombre oficial, digamos. Participamos siempre en todos los actos del colegio, había niños que querían presentar cosas y montábamos repertorios, y finalmente eso fue derivando en lo que, a partir del año pasado, se transformó en el taller de jazz y musicóbulo. El profe nos dijo, porque nos dijo en el recreo, nos dijo que se daba esta posibilidad de grabar, empezamos a tirar tallos de, y el single, y a cuánto vamos a tener el disco. El profe estábamos en recreo y dijo, chiquillos vengan, vamos a ir a grabar la mayor posibilidad, en realidad va a venir el martes, los va a venir a ver, y tienen que meterle ahí, practicar mucho. Como hablando en serio así, lo vimos como una gran oportunidad, porque a bandas como nosotros, se puede decir, se nos da muy poco de poder grabar. Estamos súper contentos por la posibilidad que se nos da de grabar esto, y es muy bacán la propuesta para nosotros. Me he topado con un grupo humano maravilloso. Son personas que a mi me llenan, yo voy al colegio un poco por ellos digamos, porque me retroalimentan mucho, son personas que funcionan como músico profesional mucho, y muchos de ellos van a ser músicos profesionales. Algunos están estudiando en el conservatorio, otros están tomando clases particulares de su instrumento, otros quieren estudiar pedagogía en música, todos de alguna forma, los que están acá, quieren tomar un camino musical. Entonces, estas instancias, por ejemplo, de grabación, son el puntería inicial para una carrera que quizás donde termine. Igual veníamos con muchas ganas de tocar, de presentarnos, y eso. O sea, básicamente como que todos tenemos las ganas de presentarnos y grabar. Es mi primera vez grabando en un estudio, y lo encuentro súper entretenido igual, interesante, porque tiene muchos mecanismos, hay que estar afinándose, y estar muy en equipo. Es buena experiencia, pues me gustó harto haber grabado por primera vez aquí, así. Y sobre todo aquí, porque es como, se sintió como más en, como en, como acogedor, se puede decir. Como una familia, también lo se puede decir. Estamos muy, muy contentos de esta invitación, de esta instancia. Para los niños, para los profesores y para toda la comunidad en general, es muy importante que se den estos espacios. No, buena la casa, que bueno que nos esté dando este espacio. Porque, jóvenes como nosotros, hay varios esperando que alguien nos dé una mano para poder seguir. Pues si nosotros, siempre vamos a necesitar ese pie, y después tú, vos dale. Entonces, esa mano, la primera mano siempre es importante. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!